Ya ha llegado el momento. Ay, sí, pues no chismosas, más bien con muchas ganas, bueno, un poquito, pero con muchas ganas de saludar a esta mujer que creo que uno de sus sueños se hizo realidad al fin. Claro, caray. Vamos a presentar directamente desde, pues... Desde algún lado del mundo. Claro. Tiene tres días, cuatro días de casada y aquí está la señora, Gloria Trevi. ¡Bravo! ¡Qué onda, chicas! ¿Cómo están? Un besote. Buenos días a toda la raza que nos está escuchando ahorita. Un besote también para todos porque he estado dando muchos besos estos días. ¡Qué rico! ¿Cómo te ha ido en tu luna de miel, mi querida Gloria? Padrísimo, padrísimo. Mira, de repente puede sonar así como raro, pero sí hay un antes y un después. Pues, de verdad que me siento muy contenta con el corazón tan lleno así de amor, de ilusión, de gratitud, con la vida, con Dios. Está padrísimo. Y luego a las esperas de Navidad, Feliz Navidad a toda la gente y el mejor año de sus vidas está por venir. ¡Ay, qué bueno! Oye, yo me emocioné mucho al ver tanta gente en las calles de Monterrey deseándote, pues, mucha felicidad. ¿Tú qué sentiste? Mira, aparte yo sabía que muchas de estas personas venían de diferentes lugares de la República y hasta de algunos países. Venía gente de Cancún, gente de Chihuahua, gente de Veracruz, de... Bueno, de todos lados, no quiero ni echarme los ojos porque no quiero que me falte alguno. Entonces, era una emoción muy bonita. Estaban ahí personas que yo siento que llevaban toda la mejor energía, la mejor vibra. Y yo en todo momento lo que quise fue eso, poder compartir un poquito de la felicidad que Dios me ha regalado. Bueno, pues, se te nota porque te ves hermosa. Siempre traes un cuerpazo, Gloria, pero... Pero ahorita estabas muy bonita. Yo no sé qué hiciste. Qué bárbaro. Pásanos la dieta, el ejercicio. Todo. No, qué bárbara. Te viste hermosa. Por fin, ¿cuántos vestidos fueron? ¡Ay! Pues fueron... Fíjate que fueron tres, pero yo ya el tercero ni me di cuenta cuando me lo cambiaron estos... ¡Ah, caray! ...camacos. Sí, o sea, caray. Ok, tú cámbiale. Hasta qué horas... Oye, ¿hasta qué horas terminó la boda? Para mí, nosotros nos jugamos a las cinco y media. Pero he oído por ahí que terminó como a las siete. Pero luego nosotros al día siguiente todavía le continuamos otra vez. Estuvimos tornaboda y luego ayer también. Hijo, fue pura pachanga. Qué buena onda. Oye, ¿hay algún plan para que vengan, no sé, un nuevo bebé? ¿Eh? Pues mira, yo todo el tiempo en mi corazón he tenido esa ilusión, nada más que ahorita estamos bien enfocados en la cuestión profesional y también en los bebés que ya tenemos. Pero pues quién sabe qué diga la vida y tal vez, tal vez. ¡Eso! Oye, yo sé que todo el mundo te pregunta a ti por el vestido y eso, pero yo te tengo que preguntar qué zapatos usó tu marido. Porque aunque no me lo creas, tu marido es fan de los zapatos, ¿verdad, Gloria? No. Así es, fíjate que sí, él... Mira, usó unos padrísimos, pero... No hay para qué hablar de eso. No podemos decir las marcas, está bien. Ya me contará tu marido. Gloria, de verdad que es un gusto que hayas aceptado esta llamada. Gracias, de verdad, por darnos la oportunidad de platicar contigo. Y pues agradecele a tu gente tanto apoyo y buena vibra que te mandó. Mira, se los agradezco con todo mi corazón porque yo sé que hubo gente que desde sus casas estuvieron gozando con nosotros. Yo todavía estoy ronca de tanto reír así. Todavía no sé cuando te... Si cuentan muchos chistes y ríes mucho cómo te sientes al día siguiente con el corazón así lleno de dicha, así me siento. Y pues les agradezco que hayan estado conmigo también en este momento tan intenso y tan hermoso y tan lleno de amor. Te queremos. Te queremos mucho, muchas felicidades. Gózala y ahora sí a disfrutar del marido después del trabajo, fiesta y demás. Luna de miel, pero en serio. Claro que en eso estoy trabajando, chica. Muy bien. Te mandamos un beso muy grande. Te quiero mucho, Gloria. Besos a ti y a Armando y a tus babies. Un beso enorme. Feliz Navidad. Feliz año.